hola qué tal mi gente antes que todo que dios los bendiga bienvenido nuevamente a estry tirándole mi nombre es daniel de león y hoy vamos a hablar señores gerente general brian cashman dice quién será el titular en el left field estaremos hablando de vladimir guerrero padre que apoya a alex rodríguez y a sammy sosa con el tema del salón de la fama estaremos hablando de terry francona el manager de los guardianes de cleveland que les roban su pasola y estaremos hablando de un lanzador de los mediarroa de boston que está molesto con la nueva regla que se están implementando en la grande liga así que pendiente a estas informaciones antes me gustaría que te suscribas al canal active la campanita de notificaciones del en un buen like y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo aquí en el canal quiero aprovechar para invitarte a que te suscribas a mi segundo canal estry tirándole biografía en donde estamos subiendo las biografías de los peloteros el link te lo voy a dejar en la descripción y en la caja de comentarios así que espero tu apoyo por ahí y dicho esto vamos con las informaciones el lanzador derecho de los mediarroa de boston nick piveta está molesto con las nuevas reglas que se están implementando en la grande liga y vamos a escuchar que le afecta dice lo siguiente por aquí la major y béisbol ha implementado nuevas nuevas normas en el juego con la intención de agilizarlo de ponerlo más rápido y llamar la atención de nuevas generaciones no obstante esta situación no sería del agrado de todos los jugadores tal es el caso de nick piveta estrella de los mediarroa de boston quien compartió su descontento hacia algunas reglas y vamos a escuchar dice nick piveta fue cuestionado sobre las nuevas reglas que se implementarán en la grande liga a partir de la temporada 2023 una de ellas es el uso de un cronómetro para los pitchers para controlar el tiempo entre lanzamiento esa yo la veo ridícula y me excusan la palabra realmente estoy de acuerdo aquí con nick piveta como es que para yo poder tomarme mi tiempo tiene que haber un cronómetro hacerme agilizar mi lanzamiento ustedes saben que cuando uno lanza uno se queda un rato ahí para hacer desesperar al bateador muchas cosas que hay que tomar en cuenta y esto de que del cronómetro eso va a ser un verdadero descontento cuando ya se esté implementando ahora la gente quizá puede estar de acuerdo muchos lanzadores pero cuando ya lo tengan que implementar que ellos vean que están pensando algo pónganse ustedes un juego de playoff gente en tercer y segundo va a ser llena y ese reloj que tú tengas que estar y que pensando en un reloj eso va a traer mucho descontento se lo digo yo seguimos escuchando el pitcher del hombre de arroba de boston declaró que él no está de acuerdo sobre estas novedades en el juego pero que al final del día depende de las decisiones que la mayor y béisbol tome al respecto eso es así él no puede estar de acuerdo puede dar su opinión pero lamentablemente los que saben son la mayor y béisbol me entiende pero uno puede dar su opinión él por lo menos en ese caso está claro dice aquí y esto fue lo que él dijo todo depende en la liga al final del día soy parte de la unión de jugadores así que tengo conocimiento sobre esas cosas todos los jugadores votaron no para esta regla todos los jugadores votaron para esta regla votaron que no para esta regla depende de la mlb traer esas reglas no tenemos control sobre ellas declaró piveta o sea señores ustedes saben que la asociación de pelotero es la mlb pa que es un grupo de jugadores que la conforman nick piveta pertenece a este grupo y él expresó y dejó claro que ellos todos votaron a que esta regla no viniera pero que al final lo que saben son la mlb esto es lo que él está queriendo dejar dicho aquí al al partir de la temporada 2023 de la mlb cada equipo tendrá un reloj de picheo este comenzará a correr cuando el pitcher reciba la bola de manos del catcher y tendrá 15 segundos para realizar su siguiente envío esto con la intención de acelerar los juegos pero ustedes están escuchando lo difícil que va a ser esto para los lanzadores en momentos apremiantes como el que mencioné gente en tercera en segunda esa es la del gane un a o base llena un juego de playoff el catcher va a tener que pensar cuando le va a tirar la bola tirándole la bola ya el catcher tiene que estar ahí pensar que le va a tirar y el piche cómo va a tirar señor eso va a ser incómodo imagínenselo e imagínense como se lo estoy diciendo así que ahí está eh nick piveta no está de acuerdo con esta regla ni yo tampoco yo no ponerle reloj para obligarlo a que él tira un lanzamiento que no quiere entiende no pasando con otras informaciones terry francona el manager de los guardianes de cleveland les roban un scooter un scooter y en mi país a eso le llamamos pasola esa pasola él la utilizaba para ir al estadio de los guardianes de cleveland desde su casa y él dice que fuera de su casa les robaron les robaron la pasola vamos a escuchar esto las figuras de la major league baseball no están a salvo de ser víctimas de delincuentes tal es el caso de terry francona a quien le robaron un objetivo de valor afuera de su casa en cleveland de acuerdo lo con los reportes manager de los guardianes de cleveland fue despojado del vehículo que utiliza para trasladarse al estadio progresivo durante la temporada la prensa asociada ap y espien dieron a conocer este martes 24 de enero que el scooter del veterano terry francona o la pasola fue robada el fin de semana pasada desde afuera de su departamento en cleveland de acuerdo con el reporte el scooter era el vehículo con el cual el tito como le dicen se transportaba desde su hogar hasta el progresivo cuando los guardianes de cleveland tienen juego locales o sea cuando tienen juego en la casa de cleveland te voy a mostrar la imagen un poco más adelante en la información se añade que la policía estuvo al tanto del plecance desde que ocurrió esto pudo haber sido viernes por la noche o sábado en la mañana el timonel o el manager de los guardianes de cleveland se encontraba en la ciudad por el guard fest el festival invernal anual del equipo los guardianes de cleveland confirmaron semanas atrás que terry francona regresa a ser el manager para la temporada 2023 de la grande liga esto tras haber ganado el premio al manager del año en la temporada 2022 y aquí te voy a mostrar la pasola o el scooter como le dicen aquí en eeuu de terry francona el que fue robado y ahí te lo van a ver el señor de montadito miren ahí eso en mi país república dominicana para toda esa persona que me están viendo que me siguen de nicaragua de todos esos sitios por ahí méxico brasil y todos esos lados esto en mi país república dominicana se llama pasola me gustaría saber en su idioma cómo se llama este aparato aquí en eeuu lo dicen scooter nosotros le decimos pasola en república dominicana pero miren ahí señora terry francona este esta pasola es la que él utiliza para desplazarse al estadio de cleveland cuando juegan en casa así que fue robada y ya esto está en manos de las autoridades vamos a pasar con la siguiente información y en este caso vamos a hablar de sammy sosa y alex rodríguez pero en la voz de vladimir guerrero padre salón de la fama vladimir señores está a favor de que sammy sosa y alex rodríguez entren al salón de la fama vamos a escuchar toda esta información y las palabras que dijo vladimir guerrero padre los casos de sammy sosa y alex rodríguez para el salón de la fama han generado opiniones divididas esto porque hay quienes consideran que no deben ser incluidos al salón de la fama mientras otros piensan lo contrario vladimir guerrero habla o habló de esta situación y mostró su respaldo hacia sus colegas al pensar que es injusto que la mlb no los lleve al salón de la fama vladimir guerrero junior junior no vladimir guerrero padre perdón fue cuestionado sobre el hecho de que sammy sosa y alex rodríguez estén siendo dejado fuera del salón de la fama a raíz de haber dado positivo a dopaje durante sus carreras en la grande liga primero sammy sosa nunca dio positivo a dopaje lo de sammy sosa fue un cocho y fue un cocho todas las informaciones todas las páginas que dan informaciones tienen este problema sammy sosa no dio positivo lo de sammy sosa fue un cocho guerrero padre declaró que el hall of fame tiene espacio para ambos ex peloteros pues hicieron números para estar allí y que la mlb ha sido injusta con ellos ya que cuando sucedió lo del dopaje ya tenían sus números puestos esto fueron las palabras de la miguel guerrero es que está dentro del salón de la fama dice vladimir vladimir también dijo que la major league baseball debería de darle la oportunidad a estos dos jugadores dominicanos y que han inducido a jugadores o veteranos que no tienen los números necesarios para ser considerado cooperstown ese es un punto también a favor ellos han llevado a muchos peloteros al salón de la fama que no tienen número del salón de la fama por esto a veces uno se hace la pregunta qué es lo que la grandes liga toma en cuenta para llevar a jugadores al salón de la fama porque como dice vladimir aquí hay jugadores que están en el salón de la fama y no tienen los números para estar allí en las próximas horas se darán a conocer los resultados de las boletas del salón de la fama de la grande liga de la clase 23 de acuerdo con reporte al rodríguez volvería a quedar fuera de cooperstown yo creo que el único que va a pasar con un 75% es con rollen creo que fue el que vi así que ahí está vladimir guerrero padre está a favor de que sammy sosa y alex rodríguez lleguen al salón de la fama pasando con otras informaciones una de las informaciones que ha rondado mucho debido a que los yankees en esta temporada baja han estado detrás de un left field porque porque hasta el momento no se sabía quién iba a ocupar la posición pues brian cashman gerente general de los yankees de nueva york ha dicho quién será el titular en esta posición y usted se va a sorprender porque el jugador que va a ocupar esta posición es uno de los jugadores que los fanáticos de los yankees no quieren en el equipo vamos a escuchar los esfuerzos de los yankees por mejorar el jardín izquierdo esta temporada baja no han resultado en una mejora tangible es por eso que el gerente general brian cashman ha revelado quién es el candidato más probable para obtener la titularidad en esa posición por lo menos al inicio de la temporada sospecho que aaron hicks será el tipo que emerja porque todavía tiene mucho talento y todo está ahí dijo brian cashman a mlb network en radio en cirrus m.com con suerte obtendremos al aaron hicks que sabemos que está allí como un jugador consistente para nosotros hicks soportó una dura campaña de 2022 en la que batió 2 16 de promedio con 8 honrones y 40 carreras impulsadas para un ops plus de 86 un año que terminó con una lesión en la rodilla izquierda en el juego 5 de la serie divisional de la liga americana contra los guardianes de cleveland cashman dijo que hicks está totalmente recuperado de esa lesión así que más claro de ahí no canta un gallo aaron hicks será el titular en el left field por estas palabras que ha dicho el gerente general brian cashman abuchado con con en casa con frecuencia durante el año aaron hicks sugirió en septiembre que podría beneficiarse de un cambio de escenario y le dijo al new york post que las cosas estaban difíciles en nueva york y que si sienten que esto no es lo adecuado para mí o para él que haga su llamada si si voy a otro equipo sé que puedo ayudar a ganar o sea con todo lo que él estaba pasando en los yankees de nueva york como ustedes escucharon abucheado por su propio fanático la tensión el 2.16 de promedio en un ops plus de 86% o sea por debajo del promedio porque el promedio de la liga es 100% y él lo tenía en 86% él estaba ya que no le importaba nada él lo que decía era que si lo llamaban iba con mucho gusto y que donde él fuera él podría ayudar a ganar porque no es fácil no es fácil cuando tu propia casa te abuchea es difícil porque tú como jugador tú quieres hacer tu trabajo y te están pagando por hacer tu trabajo pero recuérdate que no eres tú solo que estás jugando ahí delante hay un pitcher que también le están pagando para hacer su trabajo y él te quiere sacar a o ¿me entiende? entonces la cosa los fanáticos tienen que verla de un punto de vista diferente todo pelotero trata de que su equipo gane ¿cómo? haciendo lo que él quiere hacer ¿qué ustedes creen? que Aaron Hicks no quiere batear 300 dar 30 para la calle, remolcar 100, claro que sí pero él no juega solo ¿me entiende? él no juega solo hay un equipo contrario que está para ser leado y eso es lo que está pasando dice por aquí pero dado que los yankees se alejaron de un precio de venta altísimo por Brian Reynolds de los piratas y aparentemente incapaces de igualar a los mellizos de Minnesota en un intercambio por Max Kepler Hicks de 33 años de edad todavía debía 30 millones hasta el 2025 o sea a él le deben todavía señores 30 millones hasta la temporada 2025 proyectos para ingresar a la primavera como el presunto favorito en el jardín izquierdo así que no se diga más hemos escuchado lo que Brian Cashman ha dicho Aaron Hicks será el titular en el left field lo sentimos por los fanáticos que no lo quieren ahí que quizás después del par de juegos y él le va bien quizás pueden cambiar de opinión pero si vuelve a irle mal lo seguirán abuchando y seguirán diciendo que Cashman y Aaron Boone no sirven así que me gustaría saber sus opiniones me la pueden dejar por ahí abajo en la caja de comentarios señores que son muy importantes para mí y sobre todo quiero invitarlos a que se suscriban al canal activen la campanita de notificaciones denle un buen like y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo aquí en el canal gracias por todo el apoyo brindado bendiciones y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!